Intendente, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué le pareció la sesión preparatoria? ¿Había algunos indicios esta mañana en algunos medios que usted iba a venir a decir algunas palabras? No, no, en general esta es un poco... Acá el protagonismo me parece que lo tienen los concejales que dejan esta casa, que hacen su discurso, su saludo, hacen un resumen de su contribución. Y por otra parte, recibir a los nuevos representantes, la renovación de las autoridades, las expectativas que tenemos ahora con Adrián al frente del cuerpo, renovar las autoridades. Sí, había expectativas siempre porque si bien estos lugares estaban consensuados, bueno, a mí me quedó una vieja experiencia, mala experiencia de estas resoluciones a último momento, pero bueno, veo que se respetaron un poco los acuerdos. ¿Qué le pareció el discurso de los concejales salientes? Muy bien, muy llanos, cada uno mostrando su estilo. El mismo Orioli con ese recuento que hace de lo que él dejó acá, con esa mirada de los claroscuros. Bueno, en general, si repaso todos, pero el del Ali me gustó mucho, el del Rubio. También a la doctora Garayzar, desde su lugar profesional, el aporte que vino a hacer en este tiempo que le tocó asumir esta responsabilidad. Bueno, Rolo Coca y Alicia Mío también, que después de sus años también han dejado su aporte y son tipos de raza política que seguramente seguirán haciéndola. ¿Qué espera de la nueva conformación del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que la que se fue tuvo muchas rispideces con respecto a la comunicación con el Departamento Ejecutivo? Sí, bueno, esta ruptura que tuvimos, más allá de la relación personal con Orioli, la ruptura institucional generó una dificultad, sin lugar a dudas. La verdad que tengo ahora mucha expectativa en poder ver discusiones, disensos, espero que sean para la construcción de verdaderos acuerdos, donde el destinatario final de todas las decisiones siempre sea el vecino de Coronel Rosales, no otros intereses mezquinos o secundarios. Esperemos que se respeten también las mayorías. En octubre de 2017 se renovó la confianza en este gobierno con el 51% de los votos. Así que en el fondo, más allá de las discusiones, sin pretender nosotros hacer un ejercicio autoritario, esperamos también que se respete esta voluntad del pueblo de Punta Alta, de Coronel Rosales, todo, que ha dejado claramente cuál es su decisión. Bueno, aprovecho ya que está, estamos en el Consejo Deliberante, está aquí debatiéndose y va a empezar a debatirse en las comisiones ahora nuevas, el presupuesto y la fiscal impositiva. ¿Es intención del Intendente Municipal venir a este cuerpo a defender el presupuesto y la fiscal? Bueno, en principio están las áreas específicas que tienen que defender, yo obviamente puedo estar tranquilamente, lo más apropiado es que siempre a partir de la Secretaría de Economía y desde las distintas áreas, las distintas secretarías, fundamentalmente, Economía, donde tiene que plantear el recurso que debe generarse, las áreas que tienen que defender también cuál es su propuesta del gasto, desde Obras, donde vamos a destinar los fondos, desde Desarrollo Social también, desde Saluda, donde van a destinar los fondos. Así que todo el Gabinete del Ejecutivo está dispuesto desde el día que lo presentamos, la verdad que estamos dispuestos a venir acá como respuestas, consultas individuales, que cualquier concejal de cualquier bloque puede venir a reunirse con cualquiera de nuestros funcionarios, sin esperar tanto la formalidad de las reuniones de comisión. Cualquier concejal que tenga en duda una interpretación, está disponible todos nuestros funcionarios, todo el tiempo para recibirlos, más allá de esperar la sesión, la convocatoria, la comisión. Así que bueno, estamos totalmente disponibles para que este proceso sea dinámico y lo más transparente posible. Muchísimas gracias, internante. Bueno, no, a ustedes.